Bueno, muy interesante, además siempre impresiona la cantidad de años que lleva ahí y que han seguido contemplándola, que se ha salvado de tantas vicisitudes que han ocurrido. Lo que más me ha impresionado realmente han sido las cruces y las arquetas, la de las agatas y las esculturas también, llama mucho la atención que fueran capaces de hacer cosas tan escultóricamente impresionantes, realmente. Y bueno, pues siempre que hace tanto tiempo sigan ahí, que sigamos conservando las cosas. Es un poco parte de quiénes somos y de lo que hacemos, así que realmente me ha impresionado mucho y me ha gustado. Esperaba que fuera más normal, más corriente, realmente me ha gustado. Merece la pena pagar para verlo. Muy interesante, como a todo el mundo supongo que venga. Y nada, pues un lugar de cita obligada cuando uno llega a Oviedo, igual que la catedral, igual que la ciudad. Llama la atención lo del sudario, es muy curioso. Luego ya depende de la fe que cada uno tenga, que piense que es cierto, ¿no? No lo sé. La cruz, que es de Asturias, eso de Asturias. Lo que pasa es que, no sé, piensas que va a ser algo muy rústico, muy antiguo y lo ves con tanta profusión de joyas que eso es lo que más me ha impactado. Luego ya lo de las reliquias, mira, no sé, lo tienes casi que adivinar, porque las cinco que son espinas, no sé qué de la corona o las tres espinas, que eso no se ve nada. O sea, ahí te lo tienes que creer. Muy guapa, muy buena. Muy bien. No conocía nada de aquí de Oviedo y muy interesante, sí. Todo lo que son los tallados y todo lo que son las urnas, donde están los restos y demás, lo más interesante, sí. Precioso, nos encantó. Que es todo precioso, la verdad. De la Cámara Santa, lo único que hay que merece realmente la pena, que es el Santo Sudario. Me gustó mucho donde está el Santísimo, la Capilla del Santísimo. La Cámara Santa está muy bien y vimos allí una sandalia de San Pedro que nos llamó mucho la atención. No, todo me gustaba. No hay nada que no me guste, me gustó mucho. Está una maravilla. No hay nada que no me guste, me gustó mucho.